Bueno, voy. Voy con una canción mía. Arranque. Se llama Paralla Branca. Que sean iguales, amarés. Escucho al corazón lejano. Me respiro a mí misma y me sano. Aguanto el canto pesado. Yo despierto en mi pecho mojado. Si tiene que salir, que salga. Si tiene que caer, caigo. Caigo en el ruido, en el barro. Subo atraída por algo. Descanso, me salgo. Me pongo en mi lugar. Descanso. Si tiene que salir, que salga. Si tiene que caer, caigo. Cuando quieras, podes abrir mi cabeza. Ah, 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 ah. Cuando quieras, podes abrir mi cabeza. Si tiene que salir, que salga. Si tiene que salir, que salga. Si tiene que caer. Si tiene que caer. Si tiene que caer. Cuando quieras, podes abrir mi cabeza. Ah, 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 ah. Cuando quieras, podes abrir mi cabeza. Ah, 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 ah. Mmm, 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 mmm Muy bueno Gracias Muchas gracias